Vamos con las notas del Gran Premio de los Estados Unidos y el último que aparece en estas notas es un personaje desconocido y la nota que le has puesto es una nota desconocida para él, sin embargo yo saco sombrero, es la nota que merece. Lewis Hamilton, retirado. Sí. ¿Qué nota tiene el británico? Tiene un 4, Hamilton tiene un 4 retirado en la segunda vuelta, entonces la carrera sí que fue bastante corta. Único abandono de la carrera, pero a fin de cuentas fue un fin de semana muy extraño para Mercedes. Russell todavía lo remontó, pero Hamilton no. Y Hamilton salía muy atrás, salía décimo séptimo, tenía que remontar, había salido muy bien porque había ganado 5 puestos en la salida, estaba duro décimo, pero sí que en la segunda vuelta ha perdido el control del coche en la curva 19, golpe de viento, golpe de volante, lo que fuera, el caso es que pierde el control del coche y acaba en la puzolana y acaba un fin de semana extrañísimo para Mercedes. Pero bueno, que es un poco lo que estamos viendo en esta Fórmula 1, que de repente dices, wow, McLaren el cochazo, pues de repente este fin de semana ya no ha sido así. Ferrari parecía que cada fin de semana te cambia un poco la película, pero sí que es verdad que un error de este tipo con Hamilton es poco común, entonces es un 4. Dos, de hecho. Porque, bueno, no dos, pero ya en la clasificación vimos el de Russell, algo raro pasaba en ese Mercedes este fin de semana. Sí, sí, estaban como estaban. A Russell todavía lo mitigó luego en carrera, que hizo la gran remontada, pero sí, no tendría que haberlo hecho, ¿no? Tendría que haberlo hecho una buena quali de entrada. Así que sí, a ver qué pasa en México. Siguiente. Wanyu Zhou, último clasificado. Sauber haciendo la suya. Y Wanyu, que tú dices que tiene esta nota que voy a poner en pantalla y te creo, ni me acuerdo de la carrera de Zhou, sinceramente. Sí, Zhou tiene un 4. A ver, salía décimo octavo, terminó décimo noveno, ¿no? Entonces tampoco es que levantara muchísimas pasiones ayer la carrera de Wanyu Zhou. Pero sí que es verdad que echó a perder su carrera por culpa de un error de pilotaje. Y es una lástima porque había empezado muy fuerte. Salía décimo octavo, salía con medios, ganó tres puestos en la salida. Se puso décimo quinto, décimo cuarto con el abandono de Hamilton. Luego Stroll hace de Stroll y trompea. Y ahí Zhou gana una posición gratis, es décimo tercero. Pero hoy es donde hay el problema de Wanyu Zhou, que es que en la vuelta 10 hace un trompo en la primera curva y eso pues le hace pasar de ser décimo tercero y estar metido en esa pelea lejana por puntos, que bueno, sabes que es casi imposible, pero como mínimo estás ahí, pues pasas décimo tercero al fondo de la parrilla. Y ahí terminan las cosas. Parará muy pronto en la vuelta 13, regresa en última posición y para tan pronto que tiene que hacer carrera dos paradas que al final se vio que no era lo obvio. Entonces, por el error de pilotaje y la afectación en la carrera posterior, es un 4. Vale, no hay mucho más. Y nos dejó una de las imágenes más cómicas, o sea, no me quiero reír del trompo de Zhou, pero es verdad que justo la realización lo estaba enfocando y él solo, pobrecito, se dio una vuelta en la primera curva. Hubo varios en la primera curva, entonces sí que Austin es un circuito delicado, pero sí, no lo solemos ver en Fórmula 1, que los pilotos pierdan el control del coche como amateurs, pero bueno, Austin es Austin. Siguiente clasificado, Esteban Ocon, carrera discreta por parte del piloto de Alpine, decimo octavo, ¿nota para él, Martín? Ocon tiene un 6. La carrera de Ocon, a ver, está un poco maquillada porque es verdad que termina decimo octavo, pero tenemos que tener presente que paró para la vuelta rápida siendo decimo quinto, entonces en verdad no era tan horrible, pero bueno, sí que fue una carrera de sufrimiento. Ayer Ocon salía dúo décimo y sí que cualquier opción de puntuar para Ocon se desvaneció en la salida. Y se desvaneció en la salida básicamente porque le vino por detrás Alex Albon con el Williams y le dio un golpe. Eso lo hizo trompear, lo hizo caer al fondo de la clasificación y ahí termina su carrera. Alargó hasta la vuelta 31, exactamente igual que Norris, entonces una buena primera tanda. Llegó a tocarla a un décima posición en el proceso, pero como había tenido todo el trompo, pues se quedó siempre detrás. Volvió de boxes en decimo séptima posición, recuperó un par de puestos en decimo quinto y es entonces cuando hace esa parada de la vuelta rápida. En condiciones normales, pues podría haber terminado delante de Stroll, habría terminado delante de Stroll, de no ser por la parada. No es una mala carrera como tal, viene todo de lo ocurrido en la salida, no fue su culpa, entonces es un 6. Siguiente en la clasificación, Valtteri Bottas. Es que no quiero hacer ni broma ya con Sauber. Valtteri Bottas, siguiente, la décimo séptima, va. Inspira mucha confianza sobre este proyecto que se tiene que transformar en Audi, pero sí, la nota de Bottas es un 5, a carrera bastante extraña, no solo de él, sino del equipo y sobre todo porque los escuchas después de carrera y te da la sensación que improvisaron la estrategia sobre la marcha y entonces se quedaron un poco entre dos aguas y no acabaron de resolver nada. Bottas salió décimo séptimo, salió con medios, empezó bastante fuerte, pasó tres coches en la primera tanda, llegó a rodar siendo incluso décimo cuarto, luego décimo quinto cuando Russell entra en carrera, pero ahí es donde está el error. Sauber lo para muy pronto, Bottas en ese momento parece que va a una parada, pero entra en boxes en la vuelta 15, por ponerlo en perspectiva, pues Norris hará el doble de vueltas, entonces la parada ya de por sí es comprometida y eso pues en consecuencia hace que tenga que largar demasiado el segundo steam. Llega a recuperar hasta la decimoquinta posición durante el segundo steam, pero viendo parado tan pronto, pues no tiene gomas, hay tres coches que lo pasan, por eso acá decimo octavo y al final con la segunda parada de Ocon regresa a la decimoséptima posición. Entonces, estrategia de una parada sí, pero raro como lo hicieron. Te da la sensación que por cómo paró tan pronto, la idea era ir a dos, hubo un reajuste sobre la marcha y al final no optimizaron tampoco demasiado la vida de los neumáticos. Y en el fin de semana en el que estaban metiendo un cerro de actualizaciones, que de momento parece no han funcionado. Por delante de Valtteri Bottas, Alex Albon, que se las vio de todos los colores también, el británico-tailandés, ayer tuvo la capacidad Albon de meterse en medio de todos los fregaos. Una cosa increíble. Sí, sí, sí. Es curioso. Más es curioso que esto en un piloto que hasta que llegó con la pinto era muy, muy sólido, ¿no? En Williams. Absolutamente incontestado. Y ahora en cambio... ¿Qué me cosas ahora? Ahora en cambio dices... Cuando hubiera uno fuerte delante... Sí, ahora en cambio dices, pues ya no está tan destacado como parecía. La nota es un 5. Para Albon aquí hay repetición de notas un poco en esta zona de la parrilla. Todo viene condicionado por las salidas. Estaba décimo cuarto en parrilla. Golpea a Ocon. Él dice que le dan por detrás y que por eso pierde el control. Parecía ser uno de los sour. Es verdad que tuvo daños en fondo plano. Entonces algo pasó en esa primera zona de frenada que perjudica a Albon. Y ese golpe con Ocon no solo le perjudica porque le hace perder posiciones, porque cae décimo cuarto, décimo octavo, sino que daña al herón delantero. Tiene que parar en la vuelta tres para cambiarlo. Los daños del fondo plano no se corrigen porque obviamente no los puedes corregir. Así que básicamente Albon lo tienes con un segundo juego de medios obligado a hacer dos paradas con un coche tocado. Entonces no había mucho más. Es un 5. Ves las repeticiones de la salida y no acaba de quedar claro del todo cómo recibe el impacto, pero sí que si tenía daños en fondo plano algo tuvo que haber. Así que es un 5. Vale. Lance Stroll. Lance Stroll... Sí. Decimo quinto. Sí, seguimos para Bingo. A veces me salen notas que son muy parecidas todas, así que vamos a seguir en la racha del 5, ¿vale? Hay bastantes pilotos en esta zona aquí, pero ya se acaba, ya paramos la monotonía. Pero bueno, Stroll es un 5 y salió básicamente con neumáticos duros desde la decimotercera posición, lo cual a priori era bueno porque viendo la carrera que fue después a una parada, lo fuerte que podía ser hacer una carrera saliendo con neumáticos duros, podría entrar en los puntos, pero no acabó de ser así. Entonces sale décimo tercero, dúo décimo con los problemas de Hamilton, luego que tuvo un problema en la resalida después del coche de seguridad, el coche le hizo un susto entre la curva 10 y la 11, entonces básicamente Stroll en esa resalida del safety pierde seis puestos de golpe. Stroll cae de dúo décimo a décimo octavo y ahí termina la carrera. Está completamente comprometida, llega hasta la vuelta 27 y terminará la carrera con medios. Llega a tocar la decimotercera posición antes de la primera parada y en la segunda tanda pues sí que aprovecha las gomas frescas para remontar, recupera cuatro puestos, es décimo quinto, pero es que no hay más, no hay más. Entonces, todo viene por ese error de pilotaje en el momento de la resalida tras coche de seguridad. Fue el único que falló justamente en esa misma vuelta. El coche no estaba para lo que estaba, pero si fallas pues te complicas la vida. Básicamente. Por delante del Ancestrón, Yuki Tsunoda, Tsunoda, otro que la tuvo de todo. ¡Ay, qué bonita la foto que has puesto, Martín! ¡Ay, qué bonita! Me encanta. Es el resumen de la carrera de Tsunoda. ¿Qué nota tiene el piloto japonés? Sí, a veces estoy un poco limitado en elección de fotos, entonces a veces se acaba escogiendo lo que hay disponible. Pero esto es buenísima, esto es cine. O sea, pincho en la pantalla. Sí, sí. Algo está mal en esta foto, ¿no? Algo no encaja. Dices, hay como dos perspectivas y solo una es la correcta y no es la de Tsunoda. Exacto. Pero sí, digamos que el pobre lo intentó. La nota es un cinco, salía décimo, entonces salía en zona de puntos, hizo una gran salida a Yuki Tsunoda porque se metió octavo después de la salida. Lo tenía todo de cara para estar metido en esa pelea por los puntos, pero no fue así. Y no fue así porque paró muy pronto. Paró en la vuelta de 18, se vio superado por los coches que alargaron que venían por detrás y uno de ellos fue su compañero Liam Lawson, lo cual nos deparó ese momento ya entrañable de las radios de Tsunoda después del overcat de Lawson en el que Tsunoda básicamente tiene que entender a través de su ingeniero qué demonios ha pasado. Entonces es el momento cómico de la carrera, pero sí que es verdad que la estrategia pues le condena. Pasará de ser octavo a ser un décimo después de la segunda parada, pero es que eso no es todo porque entonces te viene lo que te viene, que es que en la vuelta 41 hace el trompo que vemos en las imágenes, pierde tres puestos más cada décimo cuarto y ahí es donde termina la carrera. Entonces el error de pilotaje está ahí, un poco nervioso contra el compañero, el fallo estratégico no es individual porque no fue el único piloto en tener esas consecuencias, pero sí que el trompito es suyo, entonces es un ciclo. Por delante de Yuki Tsunoda y me ha sorprendido cuando lo he visto, la clasificación terminó Fernando Alonso que olvidamos que salió séptimo, pero cayó para atrás porque no había mucho más. ¿Qué nota tiene el asturiano en la carrera que hizo el domingo, Martín? Alonso tiene un seis, fue un domingo de sufrimiento para Alonso y Aston y es verdad que fue un domingo un poco diferente porque en el discurso de Alonso es muy habitual lo que siempre dice que al final es lo que es, que es que el coche es una castaña y las simulaciones de carrera y de resultados son los que son y luego estamos demasiado bien acostumbrados a que luego, hora y media después, Alonso está cinco puestos por encima de la simulación y aquí no ha pasado nada, se vive un poco en la abundancia. Ayer en cambio, pues no, ayer fue realmente tal y como él lo había previsto. Dijo en preparrilla Dazón que el objetivo o el cálculo era ser décimo tercero o décimo cuarto si no es por el trompo de su nodas décimo cuarto entonces la previsión la clavaron. Salía séptimo, es verdad, en la salida se vio ahí en el embudo de la primera curva lo que le hace perder tres puestos ya es décimo y durante la primera tanda sí que fue bastante doloroso de ver porque hubo cuatro adelantamientos en pista de rivales directos que lo relegaron al décimo cuarto puesto y ya se vio básicamente que el rendimiento de la Aston no estaba para muchas cosas más. Después de la parada se ve en decimoquinta posición pero pasa a botas regresa a la decimocuarta posición inicial y al final aprovecha el regalo de su nodo para ser décimo tercero. El ritmo no daba para más el Aston Martin era lo que era y bueno fue un fin de semana entre comillas normal seguramente lo atípico debería ser lo otro que es que la simulación diga una cosa y luego él sea capaz de sacar tres, cuatro, cinco puestos más pero ayer no ayer no había manjeo. Por delante de Fernando Alonso Pierre Gasly comparativa dolorosa respecto a su compañero de equipo aún así carrera también discreta del francés ¿no Martín? Sí, es un cinco Gasly salía sexto terminó dúo décimo entonces es una caída bastante bestia bastante bestia de seis puestos que es interesante y es una de las decepciones de la carrera porque estamos hablando de un piloto Pierre Gasly que era el líder de la zona media hasta la parada en boxes al final pasaron tantas cosas que nos olvidamos que Pierre Gasly estaba liderando zona media después de la salida y después de esto pues te termina fuera de puntos y te termina dúo décimo. Gasly salía sexto aguantó posición durante la primera tanda ahí lo que vimos es que llevaba en todo momento a Kevin Magnussen metido en distancia de DRS y ahí lo que pasó fue que en Haas tiraron el undercut en la vuelta de 17 estábamos todos muy convencidos de que esto eran dos paradas en Alpine también y por eso a Gasly lo reaccionan lo paran a continuación en la vuelta después con la mala suerte además de que es una parada lenta entonces es que pierde la posición ya no es que cojas la estrategia mala es que pierdes incluso la posición contra Kevin Magnussen y básicamente pues pierdes también terreno contra todos los coches que acabaron alargando con todo esto pues Gasly te regresa décimo sexto y regresará a la dúo décima posición una vez se equilibre todo pero bueno es víctima de la estrategia en caso de haber alargado más en caso de haber intentado conservar hacer lo que los demás pues quizá hubiera terminado sexto pero como la estrategia no era la buena y la parada fue lenta pues pasó lo que pasó Kevin Magnussen heredando el meme de Valtteri Bottas en su último gran premio de los Estados Unidos fantasía por su parte rozando los puntos un décima posición para él sí este es decía que se acaban los cincos pero no siempre hay uno más y este es Kevin Magnussen perdón por la monotonía salía octavo terminó un décimo y también hubo bastante caos con Kevin Magnussen al final terminó fuera de los puntos y lo hizo con una cierta frustración por la comunicación con el equipo por cómo gestionaron la estrategia y por qué da la sensación que en Haas se equivocaron decíamos antes con Gaslino que Magnussen tiraba al undercut para liberar zona media y aquí el problema es que según escuchas al jefe de equipo dice que el plan era ir a dos pero luego por el camino dijeron de ir a una acabó entonces hubo una confusión sobre la marcha que básicamente se les descontroló salía Magnussen en octavo pasa Lonson la salida se pone séptimo durante esa primera tanda pues hace la presión sobre Pierre Gasly hace el undercut parando en la vuelta 17 pero para tan pronto que regresa en décima posición entonces ahí ya ves que el primer error de Haas le ha costado posiciones pero dices bueno como mínimo sigues estando dentro de la zona de puntos rascarás un puntito pero es que ahí se produce el nuevo error por fruto de la comunicación o por haber parado demasiado pronto que es que tiene que hacer una segunda parada en boxes y ahí ya sí que sí cae fuera de la zona de puntos de haber hecho funcionar la estrategia pues como mínimo décimo quizás sexto séptimo octavo líder de zona media tenía bastantes números pero se perdieron el tren en este caso Martín entramos en el top 10 y ojito con el niño ojito con el niño como lo está haciendo Franco Colapinto nuevos puntos en Fórmula 1 Álbum terminó decimosexto Franco termina décimo Carrerón de nuevo de Colapinto sí, ya nos hemos acostumbrado a algo que la verdad no entraba en ninguna previsión que es este rendimiento de Colapinto este año la nota es un 8 gran remontada de Colapinto décimo quinto décimo salía décimo quinto terminó en puntos en décimo y lo hizo saliendo con neumáticos duros y era divertida las declaraciones post carrera a las televisiones porque decía que había sido él el que había hecho lobby a favor del neumático duro porque en el equipo no lo veían claro entonces bueno un nivel de confianza que dices ostras es muy bestia que con dos meses de Fórmula 1 en el cuerpo puedas ir tan tranquilo o te sientes tan seguro de ti mismo lo cual te habla de lo bien que está haciendo las cosas la salida de Colapinto no fue perfecta porque perdió un puesto era décimo sexto pero lo recupera con el cabo de Hamilton es décimo quinto después de la resalida pues Stroll y Joe se auto eliminan entre ellos es décimo tercero luego le adelantará George Russell es décimo cuarto y ahí sí que sí pues Colapinto lo que hace es que alarga muchísimo tiene el neumático duro lo lleva hasta la vuelta 39 por el camino adelanta varios coches entre ellos a Fernando Alonso y después de la parada en boxe regresarán en la décima posición fuera de puntos pero con goma para atacar de modo que de esta forma puede pasar a su noda puede pasar a Gasly y llega a la décima posición entonces entre el overcut que hizo alargando tanto la primera tanda y esos adelantamientos tanto en goma usada como goma nueva es una gran carrera cinco posiciones recuperada y sobre todo más allá del punto que evidentemente es el premio pero es esa sensación desde que estaba Franco Colapinto en el equipo Williams que este equipo ya no solo tiene un coche y que de repente Albon está bajo presión entonces tiene mucho mérito y a ver qué ocurre para el futuro pero por méritos deportivos está claro que merece seguir y además dejó la declaración del día ese francés me sacó la vuelta rápida no sé por qué usan tantas gomas y hay que salvar el planeta siguiente posición dentro de los puntos también Liam Lawson noveno tampoco es que William sabes esté levitando para ahorrar neumáticos pero bueno sí es la tuvo tuvo gracia así Liam Lawson otro Martín o sea Yuki termina decimocuarto Liam Lawson primera carrera noveno sí y la nota es un 9 absoluto carrerón de Liam Lawson todo el fin de semana pero la carrera recupera de decimonoveno a noveno y un carrerón en el retorno a la Fórmula 1 una gran actitud todo el fin de semana muy combativo desde el principio ahí está el cara a cara con Alonso en el sprint donde seguramente pues fue muy agresivo pero esto es Fórmula 1 entonces que un rookie te pueda volver porque a ver estuvo el año pasado pero de aquella manera pero que un rookie te pueda llegar de esta forma Fórmula 1 y el primer día hacer lo que hizo Lawson con Alonso pues te habla del desparpajo que tiene y es la actitud que hay que tener entonces completamente a favor porque esto es Fórmula 1 entonces poco que decir ahí y ahí sí que la carrera pues estuvo muy bien entonces salía con neumático duro de décimo tercero con el KO de Hamilton dúo décimo con el trompo de Stroll luego pasa Alonso un décimo alarga hasta la vuelta 36 lo que le permite hacer un overcut a su noda para ser décimo nada más abrir la tanda también pasará a Pierre Gasly para ser noveno y por el camino pues saca de Kizou a Yuki Sunoda con ese momento en el que se ve por delante del compañero Yuki no acaba de entender lo que ha pasado entonces está muy bien es una gran carrera de Liam Lawson un Lawson que a fin de cuentas el año pasado ya dejó actuaciones suficientes para merecer estar en Fórmula 1 en mi opinión era una lástima que no estuviera ahí hasta ahora y a ver qué es lo que ocurre en el futuro pero de momento todo lo que le hemos visto hasta ahora es muy prometedor y es una grandísima forma de volver entonces yo creo que vamos a ver buenas carreras en lo que queda temporada Y lo que tú decías era la decisión adecuada por mucho que pueda doler bajar a Daniel Ricciardo Nico Hülkenberg que se puso la 10 jugó por el equipo vaya fin de semana de Haas vaya fin de Hülkenberg también terminó octavo el piloto alemán nota para su carrera Martín Hülkenberg tiene un 8 a ver es una buena remontada porque al final salía un décimo recupera tres puestos puntúa ese octavo y no solo eso sino es que pasa a ser líder de la zona media entonces Hülkenberg triunfador en ese sentido salió con neumáticos medios conservó puesto en la salida y durante el coche de seguridad y ya en la bandera verde pues adelantó a Fernando Alonso en pista para ser décimo y en ese punto lo que le pasa a Hülkenberg es que es el primero de los coches que alargan él tiene a tres coches de zona media por delante como son Gasly y Magnus en su noda los tres paran muy pronto a Hülkenberg no Hülkenberg alarga hasta la vuelta 27 esto le permite hacerles un overcut y salir a la séptima posición virtual aunque al final es verdad que llega Russell con un Mercedes pero Hülkenberg que está delante dentro de esa pelea de zona media terminó la carrera con un ritmo muy fuerte atrapando incluso al Red Bull de Checo Pérez que terminó justo delante entonces está muy bien maximizando lo que había y Haas mira pues estaban persiguiendo el liderato de la zona media con Magnus que de hecho le había tirado el undercut a Gasly no funcionó pero como mínimo con Hülkenberg si lo consiguieron justo por delante de Nico Hülkenberg Checo Pérez que por cierto leí ayer un tweet buenísimo de Mario amigo del canal en Twitter que decía cada vez que enfocan a Pérez tengo la sensación de que está luchando con un Haas pero desde julio un poquito un poquito y ayer era la situación también Checo séptima posición para él carrera carrera discretilla de Checo sí a ver la frase es cruel es verdad es verdad que se ha perdido no solo él Verstappen también ha tenido problemas pero es verdad que Verstappen es Verstappen y los está capeando a su manera Checo tiene un 6 a ver la carrera es correcta salía noveno termina séptimo salió con neumático medio no pudo acabar de llegar a los coches de arriba porque es verdad que durante la primera fase de la carrera se queda atascado detrás de los coches de zona media entonces ahí seguramente pierde bastante tiempo parará en la vuelta 26 con su ritmo pues consigue quitarse de encima de los coches de zona media y ser sexto ya viene entrada la segunda tanda pero ahí el problema es que venía Russell y Russell había salido con duros Russell había parado casi 15 vueltas después que Pérez y Russell tenía el neumático medio para acabar entonces ahí básicamente Russell recupera 9 segundos lo pasa 2-3 vueltas del final y el adelantamiento tenía que caer por su propio peso no se le puede decir nada a Checo lo único que puede señalar es que hay que clasificar mejor pero la carrera como si pues es decente entonces es un 6 por delante justo de Checo Pérez para mí uno de los pilotos del día estamos obviando que Russell salió ayer desde el pitlane y acabó en la sexta posición Martín muy buena carrera de Russell yo lo he dejado en un 8 por aquello por aquello de estrellar el coche el sábado y hacerte la foto de héroe el domingo pero si es un carrerón y es mitigar daños valga la redundancia entonces no se podría haber hecho nada más y la verdad es que viendo todo el caos que tenía Mercedes el fin de semana muy poca fe tenía yo en que Russell pudiera darle la vuelta a la tortilla como lo hizo pero si básicamente salió con el neumático duro en la primera tanda adelantó en pista a 8 coches entre ellos a Colapinto y Alonso y a partir de ahí pues se dedicó a alargar se dedicó a alargar llegó a rodar sexto en la vuelta 28 llegó a la vuelta 40 y después de la parada en boxes se vio octavo ahí con el neumático medio para atacar eso implica que a base de alargar tanto ese primer steal además de los 8 adelantamientos que hacen pista pues tiene otros 4 overcuts entonces ya absolutamente fenomenal y ya en esa recta final con la superioridad de la goma pasa a Hulkenberg y finalmente también a Checo Pérez a 3 vueltas del final para ser sexto imposible hacerlo mejor una buena control de daños evidentemente pero eso no quita que fue un fin de semana absolutamente raro para Mercedes esperaba mucho más de ellos y sí que no se esperaba que se auto eliminaran como hicieron los dos entonces está bien para lo que podría haber sido por delante a ver queda el top 5 déjale que yo le mire ahí rápidamente no se está bien vale, vale, vale entendido que no había visto yo las notas vale esto no se ha visto esto no se ha visto en pantalla lo he visto yo solamente vale nos queda el top 5 por delante entonces empezamos con Oscar Piastri quinto quinto y discreto tú viste Piastri ayer eh no 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 sé cómo habrás hecho el resumen de su carrera pero no si es un 5 rarísimo o sea un fin de semana lo puedes achacar seguramente al sprint que es verdad que vimos muchos coches que entre tantas mejoras tantos cambios y hay equipos que te entran mal al sprint y luego no remontan el vuelo en todo el fin de semana y entonces puedes pensar que quizá fue un poco eso lo que le pasó a Piastri Norris tres cuartos de lo mismo lo único que Norris lo mitigó muy bien al final pero sí que fue un fin de semana absolutamente anónimo para Oscar Piastri que en ningún momento pudo estar en la pelea y se le esperaba y faltó pero bueno salía quinto en parrilla aguantó posición en la salida alargó hasta la vuelta 32 durante todo este tiempo Piastri estuvo siempre 5 segundos por detrás de Norris que es una distancia muy decente y ahí es donde dices que en la segunda anda pues Piastri tenía un papel porque Piastri tiene 7 vueltas menos de neumático que Verstappen y en un mundo ideal ayer Piastri tiene que llegar a Verstappen con Norris sobre todo sabiendo que los dos estuvieron pegando entre ellos durante 5 vueltas perdiendo tiempo Piastri tendría que haber estado ahí y Piastri tendría que haber pasado Verstappen después de Norris y si lo hubiera hecho Verstappen hubiera acusado o sea la sanción de 5 segundos a Norris no le habría beneficiado pero el problema es que Piastri no tuvo ritmo o sea Piastri se descolgó por completo en la segunda tanda Norris llega a la estela de Verstappen se pegan durante 5 vueltas y a perder tantísimo tiempo en esas peleas en pista Piastri no está entonces es una carrera muy muy rara achacable posiblemente al sprint pero sí que es verdad que fue muy anónima y si hubiera cumplido su papel pues ayer Norris le habría restado puntos a Verstappen sí y es extraño que tenga estas idas y venidas de rendimiento Piastri porque te hace lo que te hace en Bakú y luego te hace lo que te hace este fin sí yo creo sí yo creo que todavía es un piloto joven entonces estamos viendo estos últimos años que los pilotos necesitan esos 3-4 años de gracia antes de decir vale esto es el piloto terminado incluso ahora ves a Norris y ves que Norris está aprendiendo entonces seguramente hay una parte de todo esto combinado con el sprint pero bueno sí te habla de las dificultades que tiene McLaren con sus dos pilotos que cuesta mucho que den la mejor versión de sí mismos cada fin de semana no solo a Piastri Norris también pero Oscar en este caso pues sí que es el esperamiento que haga un poquito más por delante de Oscar Piastri rozando el podio pero yéndose largo en la curva número 12 para conseguirlo Lando Norris has puesto la foto y la nota Martí en general pese a todo es buena sí a ver mitigó daños también Lando Norris y mitigó imagen yo creo la nota es un 8 yo creo que Norris sale un poco cuestionado o sea llega a la carrera un poco cuestionado con la pasadita de frenada en el sprint sí que te hace la pole después en el gran premio pero con esa bandera amarilla de última hora entonces tienes la incógnita y la sensación de que Verstappen realmente tenía un plus y luego en carrera pues Norris como mínimo sí que peleó cedió esos dos puntos en el sprint y Norris luego está en la pole y ahí salimos a la carrera salió bien pequeño error puedes argumentar porque dejó un mínimo hueco en el interior y eso Verstappen pues lo aprovechó entonces sí que es verdad que en la salida ahí hubo un pequeño fallo de Lando Norris pero bueno es una primera curva que es absolutamente diabólica y después de salirse de pista en la primera curva porque Verstappen es el más listo de la clase y se conoce el reglamento y lo que hay más allá pues vimos un Norris que se centró en la gestión del neumático y se centró en poder alargar más que los demás parecía que no tenía ritmo y parecía durante 20-25 vueltas que McLaren estaba fuera de carrera pero luego el coche volvió a la carrera y ahí lo vimos que pudo retrasar la parada hasta la vuelta 31 seis vueltas más de goma fresca que en el caso de Verstappen y ahí es donde empieza el gran momento de la carrera que es lo que ha hecho que nadie recuerde que hubo un doblete de Ferrari porque a nadie le importa el doblete de Ferrari solo nos importa el cometa que pasa cada cinco años que son dos pilotos peleando por el campeonato entre ellos y aquí pues ves un Norris que básicamente tuvo muchísima cabeza en la forma de llegar a Verstappen con esas 12-14 vueltas para arañar esos seis segundos de más entonces muy cerebral Norris en la gestión del neumático lo cual estuvo muy bien y luego llega la estela llega el DRS de Verstappen vuelta 47 hasta la 52 que es cuando se produce el momento de la imagen con el adelantamiento y la posterior sanción lo que decíamos antes de empezar sección lo adelanta por fuera pista la normativa le da la razón a Verstappen pero es verdad que si te intentas meter en la mente de Verstappen y sabes que Verstappen está jugando porque se conoce el reglamento y sabe que puede forzar los límites en un mundo normal esto sería un lance y lo dejaríamos en lance pero es verdad que con el redactado actual pues la razón la tiene Verstappen entonces es lo que es y ahí hay esos cinco segundos de margen Norris pues se quedó a décimas de no poder abrir esos cinco segundos de hueco para terminar delante del compañero quizá con Piastri en su sitio lo habría conseguido pero sí que como mínimo puedes pensar que en un día o en un fin de semana en el que te la ha aliado Parda en el sprint en la cual te ha salvado la pole de aquella forma y en la salida también te ha titubeado pues tuvo un final de carrera que dices ostras como mínimo dijo yo estoy aquí y hizo el adelantamiento entonces está bien yo creo que los dos salen reforzados cada uno a su manera y bueno que siga el espectáculo el próximo domingo no se malinterprete lo que voy a decir dentro de muchos años me daréis la razón a Norris cada día se le está poniendo más cara de Sebastián Vettel por delante de Lando Norris Vettel 2018 Norris 2024 hay menos trompos pero conceptualmente no son tan diferentes las dos temporadas en mi modesta opinión y es un tío que si no le pones a nadie detrás o le pones a alguien con un coche muy inferior sabe hacer las poles sabe liderar y sacarte 30 segundos como en Singapur y si lo engancha te gana 4 campeonatos todo el mundo todo el respeto pero cuando le aprietan y cuando le ponen en el cuerpo a cuerpo se ven las costuras y sobre todo cuando le pones en el cuerpo a cuerpo con un tío como Max Verstappen que terminó ayer segundo Martí tercero perdón pero que veo que lo has puntuado alto y yo estoy de acuerdo la nota de Verstappen es un 9 y esta es la primera jugarreta que le hizo aquí Verstappen se abrió casualmente en la primera curva y básicamente pues ahí es donde se empezó a decantar la balanza es un guerrerón es un piloto fantástico con un coche que es una calculadora esta temporada y está salvando las cosas Paul en el sprint y victoria iba camino también de hacer Paul en la Q3 hasta que Russell tiene esa salida de pista con el Mercedes y luego en carrera estuvo muy bien y fue divertido porque es la primera vez seguramente esta temporada que vemos que la lucha por el Mundial ya es lo más importante porque ayer Verstappen era segundo pero Verstappen dijo yo me olvido de Carlos Sainz yo regalo la segunda posición en el baile de paradas en boxes aquí lo importante es Lando Norris descubrir a Max y ya vimos una pelea directa por Mundial porque aquí cada punto importa llegamos a la fase final de la temporada y es el cometa que pasa cada cinco años entonces hay que degustarlo cuando viene pero sí Verstappen estuvo muy bien la salida fue espectacular la forma en la que se lanza el interior de la primera curva cuando no había ningún espacio ahí está muy bien luego echa de pista Norris descaradísimamente pero porque sabe perfectamente que en esa primera curva hay más concesiones por parte de comisarios y ya a partir de ahí pues ves como alarga la tanda todo lo que puede tienes seis vueltas menos de neumático que Norris y hombre con un déficit de neumático y un coche que está como está aguanto mucho la defensa de Verstappen es espectacular más cuando tienes en cuenta todas las condiciones y ya luego sí tienes el momento fuegos artificiales que es la vuelta 52 con ese toque bueno toque no pero esa salida de pista entre los dos que se transforma en la sanción y todo lo demás entonces bueno Verstappen es un poco como el Hamilton de hace unos años que vive más allá del reglamento porque se conoce el reglamento sabe vivir al filo de la navaja otros pilotos que son muy buenos pues no acaban de saber hacerlo y en este deporte si eres así de pillo normalmente sales ganando entonces lo que vimos ayer fue un recital y es que meterle cinco puntos al mundial estando el coche como está tiene un mérito brutal y aguantarle como le aguantó todas las zonas de RS la tranquilidad con la que llegaba la curva uno que ni se ponía a cubrir el interior aunque Norris estuviera con DRS detrás está siendo un año brutal de Verstappen y está demostrando la calidad que tiene y ojo no voy a justificar yo maniobras porque ya hemos hablado antes de lo que ha hecho Verstappen y de que lo que tú dices muy bien Martí está por encima del reglamento ahora bien también hay que tener el talento de estar por encima del reglamento otros intentan poner el coche donde lo pone Verstappen y hacen un trompo o se pasan de frenada o acaban con accidente ahí también está el mérito de Verstappen de saber jugar este juego sí tal cual a ver no es el primer piloto que hace esto pero sí que es verdad que los elegidos son capaces de salirse siempre con la suya y lo ves y dices qué suerte pero cuando siempre es lo mismo pues quizá no es suerte quizá hay algo más y sí que es verdad que no sé cómo terminará este año pero si Verstappen es campeón sabiendo cómo ha tenido el coche y el recital de actuaciones que ha tenido es que tiene mucho mérito estar ahí y es verdad que te daba la sensación que Red Bull dio un pasito lo cual para ellos es bueno para lo que queda temporada pero es obvio que el coche todavía no acaba de estar lo vimos en gestión de neumáticos en tandas largas entonces está muy bien es brutal condenable moralmente si tuvieras un hijo no querrías que hiciera esas cosas pero si el objetivo es ganar un mundial de Fórmula 1 pues todos avanti muy bueno muy bueno el ejemplo que has puesto Martín y por delante de Verstappen y por delante de Norris los dos Ferrari que lo que tú decías con la tontería de la lucha la tontería de la lucha del campeonato se nos ha olvidado que Ferrari primero está 48 puntos en constructores y pueden ganar su primer título desde el año 2008 y segundo que Ferrari consiguió el segundo doblete de la temporada Ferrari consigue ayer el segundo doblete de la temporada con Carlos en la segunda posición Leclerc primero nota primero para el piloto madrileño Martín Sainz tiene un 9 Sainz tiene un 9 me costaba tirar la nota más abajo porque al final yo creo que vimos quizá el mejor Sainz de toda la temporada en Ausing fue un fin de semana muy bueno de principio a fin la combatividad que le vimos en el sprint dos adelantamientos a Leclerc Russell Norris después remontar de quinto a segundo lo vimos clasificar tercero en la clasificación del gran premio incluso con la bandera amarilla que dice que le perjudicó y ayer tenía opciones de victoria ayer tenía opciones de victoria el problema es que se queda atrapado detrás de Norris y de Verstappen en la salida en consecuencia tiene que frenar demasiado en la curva 1 Leclerc se le mete por el interior y es verdad que salva el tercer puesto porque Norris se nos va por la escapatoria pero evidentemente la victoria ya la había perdido y en ese momento vimos ya incluso después de esa primera curva vimos un Sainz que se estaba subiendo por las paredes contra Verstappen vimos un Sainz que se hubiera comido a Verstappen antes y después del coche de seguridad de no ser por el problema de la unidad de potencia que le costó tiempo luego las cosas se estabilizaron pero sí que estaba perdiendo tiempo en el Delta contra Leclerc entonces es obvio que ese coche no estaba al 100% y ya no se había recuperado y es en ese momento donde puedes pensar que la carrera de Sainz ya te olvidas de la victoria el objetivo es el segundo puesto y ahí en Ferrari pues estuvieron bien paran pronto paran vuelta 21 Verstappen tiene que cubrir a Norris entonces no puede reaccionar undercut de manual de Sainz segundo puesto y para casa pero sí que es verdad que incluso en el final de la carrera Sainz se estuvo acercando Leclerc en el segundo Steam el ritmo estaba ahí y yo creo que vimos como actuación de principio a fin de fin de semana vimos seguramente una de las mejores versiones de Sainz de todo el año lástima que se viera en ese embotellamiento de la primera curva pero yo creo que no se le puede reprochar mucho más y por delante de Carlos Sainz para cerrar el repaso a los 20 pilotos que estuvieron ayer en el circuito Charles Leclerc que no salía en pole que consiguió la tercera victoria de la temporada si no me fallan las cuentas que lideró el doblete del equipo Ferrari que ganó con no digo solvencia pero ganó bien aunque Carlos le comió un poco de terreno al final y con un Ferrari que iba muy rápido Martín Muñoz ¿consideras que la actuación de Charles Leclerc en el día de ayer es merecedora de ser puntuada con la máxima nota posible de estas notas? Yo creo que es merecedor de un más que digno 9 Muy bien Sí, sí porque porque soy así lo siento pero sí fue una gran carrera a ver no hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo las mil maravillas Leclerc salía cuarto es verdad que vimos una versión de Charles un poco más frágil que de costumbre sobre todo te paras a pensar cómo ha vuelto Leclerc del verano siempre lo ves un punto y medio por delante de Sainz y este fin de semana por el motivo que fuera las cosas no eran así pero sí que Leclerc salía cuarto estuvo brillante en la salida pegándose el interior tres coches de una tacada en la primera curva se puso primero y ahí sí que es verdad que Leclerc tuvo ese punto de fortuna de que Sainz tuviera los problemas de motor porque para el momento que se solucionaron ni le hizo la undercut a Verstappen la carrera ya había terminado en condiciones normales si Sainz hubiera podido pasar a Verstappen pon imaginemos dos o tres vueltas y regresa y está a cuatro segundos y medio de Leclerc pues ahí ahí ya quién sabe quién sabe qué hubiera pasado en carrera pero sí que evidentemente Leclerc pues ya es que cuando hace su parada en la vuelta 26 tiene más de 10 segundos contra todo el mundo entonces la carrera ya había terminado es una actuación perfecta control absoluto la primera curva lo hizo todo perfecto y Ferrari rascó un doblete que es una grandísima noticia de la que nadie habla porque al final lo importante es el Verstappen contra Norris y por eso hemos venido aquí pero sí que bueno es un gran resultado que te muestra lo caótica que es la Fórmula 1 en 2024 que de circuito en circuito te cambian las cosas por completo Mercedes dominó en Bélgica como si no fuera un mañana y ahí está Mercedes a día de hoy entonces ya no sabes lo que puedes esperar pero sí que como mínimo es bueno el mundial de constructores se nos comprime y a ver las próximas carreras